La discapacidad afecta muchos aspectos de la vida diaria, algunos tienen suficientes problemas con su salud, el poder tener un empleo de tiempo completo también les afecta su situación económica, sin embargo hay más desventajas en personas adultas. Es difícil, cuando vos sos joven o ya sos una persona adulta y quedas con una discapacidad, yo creo que es difícil adaptarse, pero hay más desventajas en la persona que ya queda con una discapacidad ya adulta, no, ya te puedo decir que una persona adulta de unos 40 o 50 años, diferente a un joven, un joven que tenga una discapacidad que tenga 15 años, 16 años, 18 años, pues tiene una ventaja por su juventud, ¿no? Pero yo creo que en el caso de las personas con discapacidad aquí en Nicaragua, viejas, ya, como por ejemplo, yo ya tengo casi voy sobre los 40 de andar en la silla de ruedas, yo tenía 28 años cuando quedé con la discapacidad, una paraplegia, ¿no? Ahorita, a esta altura tengo 66 años, ya, lo que he visto que ya no es lo mismo, cuando yo tenía 30, 40 años me movilizaba en mis silla de ruedas, sin problema, no me cansaba ni nada, hoy en día sí, y el joven no, al joven lo que hay que hacer es ayudarle, orientarle, de qué tiene que hacer él para poderse insertar en la vida social, ¿no? Porque también ese es otro problema, ¿no? Porque una cosa es que hay una discapacidad y otra es que te actúe la discapacidad y te puedas insertar a la vida social, ¿no? Entonces yo creo que, pero un joven creo que tiene toda la, 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 que puede lograr rápidamente con orientaciones, ¿no? Entre otras afectaciones está la psicológica, tanto a la persona con discapacidad como la propia familia. Lo que hay una discapacidad en ese momento, ¿cuál es tu visión? Que todo se te acabó, que si estás joven, que todo se te acabó, ¿no? Que ya no va a servir para nada, que ya no va a poder casarte, que ya no va a poder andar en fiesta, que ya no te puedas andar con tus amistades. Noticias 12, Darlen Tellez.